¡Goku contra mi 543! ¡Vamos, corre Goku, que me estoy aburriendo de este nivel! ¡Pásatelo ya! Sweet, sweet... Sweet, sweet, sweet... ¡Bueno, bueno, bueno! ¡La primera la tenemos! ¡Uh! Vamos a por la segunda... ¡Venga, aquí estáis la segunda ya! ¡Venga, mírala ahí, Gernic, a la segunda! Y vais a ver una tercera que va a haber... A falta de 4 nos quedamos, señores, a falta de 4... Tensión, intriga, dolor de barriga y vamos a hacer así... ¡Nos vamos a llevar por delante esas 4 que nos faltaban! ¡Uh! ¡Ay, las 3 estrellitas! Bueno, 16 movimientos que me han sobrado... ¡Seguro que llegamos! ¡Vamos! ¡Chachi! ¡Delicioso! ¡Divino! ¡Sueen! ¡Delicioso! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Por otro! ¡Otro perrito piloto! ¡Divino! ¡Ale, hasta atrás!